Las operadoras de sistemas de agua y saneamiento que prestan un excelente servicio se distinguen por Suministrar agua segura las 24 horas Cobrar el servicio en base al consumo medido Mantener su contabilidad al corriente Generar ahorros para atender emergencias y acceder a financiamiento A través de la iniciativa ASURE se apoya a las operadoras de agua y saneamiento Para que se conviertan en organizaciones eficientes que cuenten con los medios técnicos y financieros necesarios para ofrecer una mejor calidad de vida ASURE es una iniciativa que integra asistencia técnica y financiamiento de múltiples fuentes Tiene como objetivo mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales y las pequeñas ciudades El modelo ASURE se originó en El Salvador a partir de la alianza entre Catholic Relief Services La empresa social ASURE S.A. y BitLab ASURE se ha implementado con éxito desde su inicio Beneficiando con asistencia técnica y acceso a capital a más de un centenar de operadoras de sistema de agua y saneamiento La iniciativa ASURE se ha ampliado en una primera fase a Honduras Las perspectivas de implementarla en el futuro en otros países de la región son favorables ASURE permite a las operadoras tener acceso a dos recursos valiosos Servicios técnicos y servicios financieros A través de la iniciativa ASURE se empodera a comunidades para que las operadoras que administran sus sistemas de agua sean sostenibles El impacto positivo que genera ASURE se da en múltiples áreas Agua segura, saneamiento digno, higiene, calidad de vida, equidad y protección de fuentes ¡Invierte en agua, invierte en vida!